¡Hola mis amigas! Bienvenidas una vez más al canal. Como ven en el título, voy a hablarles acerca de una compra que hice en drugstore.com. Esta compra la hice ya a finales de noviembre, casi diciembre, y no tuve la oportunidad de mostrárselas por todas las entradas de las fiestas y eso, además de que quería subir unos videos adelante, así que este se quedó en cola. Así que nada, vamos a comenzar con las cositas que compré. He estado probando productos locales para cuidar mi rostro y todo eso, mi skin care o cuidados de la piel, y noté que sí, son productos muy buenos, mantiene mi piel balanceada y todo eso, pero yo quería probar otros productos nuevos que han salido en el mercado y otros no tan nuevos que aquí son muy difíciles de conseguir. Así que voy a mostrarles ya, de verdad, que fue lo que compré. Fue esto que está aquí, que es el Skin Firming Cellulite, o Cellulite Concentrate Serum, que es un suero concentrado para la celulitis, dice que es para todo tipo de pieles, por supuesto, pieles con celulitis, y nada, he visto bastantes reviews acerca de esta crema y resultados muy positivos. Claro, tengo que recordarles que para ver resultados de verdad, uno debe de hacer dieta y ejercicio y después ponerse la crema, por supuesto. Entonces, esto es toda una combinación que voy a hacer para ver qué tal me va, y de esto les voy a hacer después un review de antes y después para que vean cómo me fue con ella, porque quiero ver si a mí también me funciona, como lo he visto que le ha funcionado a otras personas. Viene así, mucha caja para esta botellita, trae 75 mililitros y gracias a Dios trae una bombita, ya saben, para uno no tener que estropear la crema metiéndole los dedos y esas cosas. Siguiendo con la piel, me compré esto que ven aquí, es una crema hidratante de la marca Aveno, que es un hidratante diaria con protector solar del 30, tiene vitamina A, C y E, y protege como la morta. Creo que es oil free, voy a confirmarles ahora. Sí, es oil free y efectivamente es oil free, es hipoalérgica y no como de orgénica, así que a las personas que son alérgicas a productos dermatológicos, es posible que esto le vaya muy bien. Es así. Estos productos de Aveno son muy difíciles de conseguir, antes yo los conseguía en la sirena de la Churchill, pero ahora no los veo por ninguna parte. Así que por eso me lo compré por drugstore y también trae una bombita, que está súper bien. Esta crema también tiene 75 mililitros. De neutrógena me compré esto, que es un Acne Stress Control, es un, también es oil free, es un night cleanser pads, son unas pads para limpiarte el rostro en la noche. Yo soy de tener acné cuando estoy muy estresada, así que me resultó curioso el nombre y además de que estaba en descuento estos pads y decidí comprármelo. Yo había visto de esto un, un limpiador diario y creo que un scrub en, también en la sirena, pero esto no lo había visto. Seguro también lo venden, pero no, no lo vi en ese momento. Así que decidí comprármelo, esto sí fue como un impulso, eh. No estaba en la lista que yo quería comprar, pero me lo compré y voy a ver qué tal. Pads trae 60 pads. Sucede que desde el año pasado he estado usando cremas limpiadoras en mi rostro. En mis ojos, el aceite que ustedes ya conocen de bow, de manzanilla, lo uso para limpiarme los ojos. Y en el rostro utilizo cremas para limpiarme el rostro. Si ustedes no han visto mi video de cuidado facial, les dejaré un link por aquí para que lo puedan ver. Y en la cajita de información van a tener el link también. Entonces, he probado bastante cremas de Avon, de otras marcas, de Bones. Y van muy bien. No digo que son malas ni nada por el estilo, pero necesitaba algo como menos grasoso para mi piel. Porque después que me retiraba con las wipes, las cremas, sentía que me dejaba la piel un poquito grasosa. Así que, como que eso no me gustaba mucho. Entonces, escuché muy buenas reseñas acerca de este producto. Esta crema Noxema está formulada en su versión clásica, original. Es un Deep Cleanser Cream. Dice que suaviza, hidrata y tiene eucalipto. Su formulación ayuda a todo tipo de pieles. La deja muy limpia y está dermatológicamente testeada. Así que, escuché muchísimas buenas referencias de este producto y por eso la compré. Regularmente, el envase no es así. Es como si fuera así, ven, con su tapita. Y uno toma el producto. Pero consideré que era mejor así con bombita. Aunque el otro traía más, era un envase más grande, traía más producto. Decidí comprarme este con bombita porque creo que es más higiénico de esta forma. Otro producto que decidí comprar, también de Neutrogena, es este. Es el Ultra Gentle Daily Cleanser. Es, está dermatológicamente testeado y es para pieles sensitivas. Y al retirártelo de la cara, no te deja la piel seca, no te la deja así tirante. Que eso hace muchos limpiadores que quitan inclusive el maquillaje y eso. Tienden a no ser muy gentiles con la piel. Pero este promete serlo. Es un producto que lo he visto en muchísimas revistas. Y lo comparan mucho con otro producto que ya yo usé y me gustó muchísimo. Solo que este es más barato y trae un poquito más de producto por el mismo precio prácticamente. Les voy a mostrar de cuál estoy hablando. Comparan mucho con este de Zeta Peel que ya se me gastó. Que este producto a mí sí me combino mucho en la piel. Me gustó mucho el resultado que vi en ella. Y la deja bastante limpia y es muy delicada con la piel. Así que decidí comprarme esto ya que decían que era prácticamente la misma fórmula. Solo que este es más barato y trae más producto. En una presentación, por ejemplo, este y este cuesta lo mismo. Pero este tiene 237 mililitros y este tiene 354. Así que es más conveniente este. De maquillaje solamente me compré dos cositas. Me compré esto que estaba en rebaja. Ya lo estaban prácticamente sacando de la página. Es el Dream Matte Powder de Maybelline. Que es muy famoso aquí en internet. Mi tono es el Beige Medium. Y nada, a mí este producto ya se presenta por sí solo. Ustedes saben que dicen que inclusive es un clon del de MAC. Y nada, voy a probarlo a ver qué tal me va. Otro producto que me compré es este de Maybelline también. Es un color sensation, pero de los que son vivids, que son muy vibrantes. Este es el color 905. Es el Brass & Berry. Y lo primero que pensé es que iba a ser igual que mi Lime Crime. Y pensé que iba a ser un... Ser un clon, pero no fue así. Porque miren el de Lime Crime y miren este de Maybelline. Los colores son muy parecidos, pero este tiene un poquito más de rojo y este es un poquito más, como ven, morado. O sea, es más... Es más tirando a color pastel y este como que es más vibrante. No sé si pueden ver la diferencia, pero están súper bien. Pues estos también son bastante diferentes. Voy a swashearles para mostrarles cómo son. Como ven, este es el de Lime Crime y este es el de Maybelline. Este tiene más rojo y este es más morado. Son bastante diferentes. Lo tengo ahora en los labios y me gusta mucho. Es muy hidratante. Compré este cepillo de Con Air que lo busqué en todas las tiendas locales. Porque yo quería un cepillo de estos. No lo he quitado esto, perdón. Yo quería un cepillo de estos como para hacerme un abombamiento. No sé cómo decirlo. Pero es como para darle un poquito más de volumen al cabello. Y no lo encontraba yo por ninguna parte. Así que decidí comprármelo online. Además que era bastante barato. Es así. Otro producto que me compré fue esto. Que es de la marca... Eswisco. O como se llame. Esto es un masajeador para el cráneo. Te pones tu producto de siempre. Inclusive el shampoo. Y te das un masaje en el cráneo. Y ayuda bastante a remover el sucio. También activar las cremas hidratantes. Y activar los bálsamos para el cabello. Y cremas hidratantes para el pelo. Inclusive los aceites. Ayuda a masajear el cuero cabelludo. Estimula el crecimiento y todo eso. Las cerdas son de goma. Son bastante gentiles con el cuero cabelludo. Y creo que me va a ir muy 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 bien con ella. Ya la usé. Y me fue muy bien. Retira bastante bien. Me puse shampoo y retiró bastante bien el sucio. Inclusive me dejó el cráneo extra limpio. Que es la sensación que yo busco cuando me lavo el cabello. Así que está muy bien. Muy favorable. Sobre todo a muy buen precio. Bien chicas. Estas fueron mis compras hechas en drugstore.com. Espero que les haya gustado. No olviden dejarme sus comentarios. Darle like a este video. Y por supuesto si no se han suscrito. Suscribirse. Visitar mis redes sociales. Donde siempre les posteo cosas. Ya sea por mi twitter. Por mi facebook. O por mi instagram. Y también por mi blog. Dejo algunas entradas. Algunos productos. Reviews. Algunas cosas. Si ustedes estaban. Todas las cosas que a nosotras nos interesa. Nos vemos en un próximo video. Dios las bendiga. Dios las bendiga.